o sea señores bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a explicar cómo podéis modificar reparar si es que habéis hecho el exploit de free psx boot desde una ps2 que pues corrompía la memoria car por completo no os voy a enseñar cómo poder hacerlo sin consola ps2 sin chip ni nada tengo que agradecer a experiments ya que me ha estado ayudando sobre esto sobre el cacharreo y bueno me ha puesto esquemas y me lo ha hecho muchísimo más fácil gracias a él como os digo no hará falta ni que tengáis una ps2 sea nada de nada más podéis hacerlo todo en vuestra casa sin ayuda antes de empezar chicos me gustaría agradeceros a todos los que os pasáis por instant gaming a comprar vuestros videojuegos vuestras suscripciones del playstation plus del now ya que aquí lo podéis hacer muchísimo más barato no recomendable hacerlo desde la consola yo ya he ahorrado un montón de dinero tanto yo como muchos de vosotros pues haciéndolas compras aquí tendréis los links como siempre en la descripción del vídeo lo primero chicos necesitamos obviamente una memory card esta está dañada por el exploit de free psx boot que corrompe por completo la memory card necesitaremos una placa arduino en este caso la uno esto ha costado pues unos 6 a 8 euros sea muy barato ya viene con el cable incluso usb para conectar al pc normalmente esto es mem carduino lo que se hace es cortar unos cables y soldarlos ahí no sea queda un poco cutre porque claro va soldado y no es lo suyo yo me las he apañado con estos pines que tenía de una raspberry pi una raspberry pi y pero bueno esto se vende por nada por dos céntimos y me me hace que pueda hacerlo sin necesidad de soldaduras ni pollas en vinagre sea muy fácil además estos pines se pueden quitar y poner de vuestro agrado por si queréis quitar pines intermedios que no utilicéis en fin se facilita muchísimo la vida y así como veis lo tengo montado a ver si enfoca un pelín más ya como veis es muy sencillo además estos cables pues es muy sencillo todo lo dejaré en un post para que lo podáis hacer comprar si lo necesitáis el cacharreo este es espectacular hacer este tipo de cosas así que tendréis todos los links aquí como veis yo tengo ya todo lo conectado os dejaré un esquema el cual vais a ver perfectamente donde tenéis que pinchar cada uno de vuestros pines excepto el número 5 que en vez de ir a la toma de 5 voltios pues va a ir a 3,3 nada más luego nada se quitan a los dos tonelitos que tienen las memory cards ya sea original o clónica recordando que algunas clónicas pues no podrían funcionar pero bueno las originales todas y nada simplemente separamos lo que sería el plástico para acceder obviamente al chip no al que tengamos más acceso y ahí tenemos chicos esto es muy muy sencillo como veis fijaros la diferencia de una esta que es original si lo comparáis con una clónica vais a ver que hay mucha diferencia de acuerdo izquierda original de sony como está viendo en el chip derecha un clon o una tarjeta de marca blanca no oficial no lo que se hace con esto es muy sencillo no hace falta ni soldar con estos pines ni nada simplemente puedes tener un poco de pulso y aguantarlo ahí con la mano como está viendo que toquen los pines necesarios y ya está que en este caso son 7 yo lo he hecho aguantando así con el dedo aquí podéis poner un trocito de goma y cerrar la tapa y que os quede enganchado podéis utilizar cinta lo que queráis ahora en el caso pues que no queráis aguantar nada ya sería pues hacer un pequeño punto de soldadura en cada uno de los pines no y ya estaría y esto luego se conecta al ordenador de acuerdo lo conectamos al pc iremos a la página oficial a descargarnos obviamente la aplicación de arduino y también mem carduino que es el software que flash haremos a esta placa que incluso se indica los pines y todo lo que hay que hacer es el post oficial para eso una vez hecho esto abriremos como no el programa de arduino con o sea el mem card arduino y aquí lo que haremos lo siguiente iremos herramientas o preferencias y buscaremos aquí nuestra placa y la seleccionaremos de acuerdo en este caso la arduino 1 también nos fijaremos en el puerto que nos ha asignado en este caso el com 3 pero puede variar según vuestro ordenador puede aparecer con 5 con 6 etcétera y luego le daremos aquí a esta flechita de subir para que el mem carduino se flashe a nuestra placa una de hecho esto utilizaremos esta aplicación iremos a preferencias seleccionaremos el com donde está ubicado nuestra placa aplicaremos y ya iremos directamente a leer por ejemplo la memoria que haremos una lectura de lo que hay dentro de la memoria que vais a ver que empezará a leer esto aquí tenéis que tener ya vuestra memoria pues aguantada conectada con los pines en la placa y todo conectado y si veis que da un error que aquí no empieza a leer es porque no está haciendo contacto bien en la memoria que a mí me ha pasado una o dos veces de acuerdo es simplemente verificar que esté tocando los siete puntos estén tocando bien y ya está como veis ya me ha detectado ya podíamos guardar incluso las partidas en nuestro ordenador todo ahora en este caso voy a formatear la para poder recuperar esta memoria ya que quedaban ocholetas quedaban corrompidas y no se podían utilizar ni en ps2 ni en la consola de station no bloqueaba así que no he flashado vamos a probar la que tenemos acceso al slot de memoria para poder guardar partidas porque si no aquí se desbloquearía la consola y como veis en esta ocasión ya la hemos la hemos recuperado de acuerdo cosa que con aniquilator v2 desde una play 2 tampoco se podían recuperar estas memorias con el exploit ejecutado así que la tenemos perfectamente ahora lo que haríamos ya es pues piratear esa memoria desde cero sin play 2 y nada descargaríamos el free psx boot que lo tengo aquí lo ubicaríamos en este programa abriríamos abriríamos el free psx book de nuestra consola de nuestro serial de acuerdo y nada siempre en día sería ir a hardware y en vez de darle al red o format iríamos a bright a escribir el hack en la memoria recordar que este hack corrompe las memoria cartas y solamente se puede formatear o se puede recuperar ese morigar con esto que está viendo en este vídeo de acuerdo una vez escrito en la memoria guard ya no hay otra ya tenemos la consola otra vez sea la memoria card pirateada sin necesidad de una play 2 ni nada simplemente conectamos abrimos tapa encendemos consola nos iremos a la sección de nuestra memoria cards ya que no hay disco y está la tapa abierta entraremos dentro y nos dará el pantallazo naranja o verde dependiendo en qué modelos de consola lo da naranja y en otros lo da verde como está viendo aquí después de esto aparecerá pues el menú uniforme pantallazo azul y aquí pues ya donde vosotros tendría vuestros discos de playstation 1 quemados y nada esto significa que podemos ejecutar juegos sin necesidad de chip sin necesidad de una tener una consola playstation 2 para poder escribir en la memoria cart o sea tan fácil como tener esta plaquita adruino que cuesta 6 a 8 euros o sea incluso más barato que alguna memoria cart y como veis lo podéis hacer todo casero ponemos el disco sacamos tarjeta apretamos r1 y ahí estará boteando arrancando ya nuestro juego así que nada fieras espero que os haya gustado este vídeo si fue así podéis hacerlo como siempre mediante un gran me gusta suscribiros si os gusta el contenido de la campanita para que os avise youtube cuando suba nuevos vídeos que tengas un buen día gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente chicos